Para José Simón, el PP se ha superado una vez más en su estrategia inmoral y ha creado un vídeo que va directo a las entrañas, intentando generar miedo en nuestra ciudadanía. El candidato socialista considera que se trata de un vídeo demencial, donde mezcla imágenes de Torral, Pedro Sánchez, Arostegui y Bildu. Entre los calificativos empleados por Simón para definirlos está el de Q3 ridícula, añadiendo que debería provocarle la carcajada, aunque a juicio del candidato trata a los ciudadanos ceutíes como menores de edad. Ha señalado que además intercala un vídeo de Bildu llamando nazis a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y trata de relacionar al PSOE con ello, lo que considera que es más que lamentable. Simón ha señalado que la ciudadanía tiene más sentido común que todo eso, asegurando que a ella le van a dedicar una campaña de ilusión y no de miedo. El socialista ha incidido en que Pedro Sánchez ya ha dejado claro que no es no, por segunda vez y para tranquilidad de la ciudadanía. No es no al referéndum de autodeterminación que al PP sí que le hicieron. No es no a la independencia de Cataluña, apostilla Simón. El candidato del PSOE concluye. Y sí es sí a nuestra Constitución y a la convivencia, señores del PP. Menos estrategias cutres de miedo y más limpieza que luego se quejan ustedes de campañas sucias.